Ya está grabando, vámonos Vente conmigo otra vez, vente conmigo otra vez Vente conmigo otra vez Carale Venga, que me estoy muriendo Y lo que da susto es esto Venga 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 Venga, que yo estoy esquillado Con más lento más canta, eh Aquí se hace pie, ¿no? ¿Qué? ¿Se hace pie? Sí ¡Los dos! ¡Toma! Yo, es para no hacer Es que si nada de la otra forma Me ocurre más bien Tío, pero es que... Si no, es un frío ¿Qué guapo ha hecho, tío? ¡Cagones! ¡Yo ha sido el primero! El Sergio tan valiente que es al último Me ha decepcionado, Sergio Me ha decepcionado Me ha decepcionado Me ha decepcionado Aquí está el tío Aquí sí que hace frío, ¿eh? Yo no tengo frío, ¿eh? Nada Ahí está el falto, ¿eh? Ahí está el falto, ¿eh? Ah, desde ahí arriba ¡Yo! ¿Qué? ¿Qué? Es que estamos aquí cada vez peor Es mejor tira pa'lante, tío Es que el chavo está cogelado, ¿eh? Que está bien, hombre Pero no va a subir ¿Vas a subir o va a tirar pa'lante? ¿Vas a subir? Yo voy a subir también Hostia puta, tío Aquí sí me va a subir también Dios mío puta ¡Huyo, huya! ¡Huyo, huya! ¡Huyo, huya! ¡Huyo, huya! Tío, no te me caes la sombra Sí Qué feo, ¿no? ¡Huyo! ¡Huyo, huya! ¡Huyo, huya! ¿Te vas a tirar? Sí Espérate ahora y me dice y te grabo, ¿vale? Cuando te vayas a tirar me dice ¡Huyo, huya puta! ¡Huyo, huya! ¡Huyo, huya! ¡Huyo, huya! ¡Huyo, huya! ¡Huyo, huya! Yo vi pa'lante, tío No, subí no, pero... ¡Vira, súbete! ¡Vira, subete! ¡Vira, subete! ¿Qué? Que me vayas, que me vayas, yo subí No voy a subir, pero... Me voy a cagar... Que no voy a hacer pie Ya no sé, yo estuviera dando sin pero... Como nada de a crawl se graba a la baleada ¿Sabes? Venga, tío Venga, te vas a tirar... Venga, te vas a tirar... Espérate... Venga, te voy a grabar... Espérate... Espérate... Pero tú estás guadalante, eh... Si te ha caído la columna... No lo veas, pero lo voy a grabar ahora... Cuando tú me vayas... Te vayas a tirar mi bici... ¿Ya? Ya... ¡Venga, te vas a tirar mi bici... Gracias.